Música 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 Hijita, ya me voy, queda todo arreglado Haz la comida para que le des desayuno a tu esposo ¿Dónde vas a venir desde temprano? No hijita, he estado toda la semana Yo me siento mal, ando con gripe Ay mamá, pensé que ibas a venir desde temprano Para ayudarme con el desayuno Recuerda que estoy recién operada ¿Recién operada? Hace tres meses se operaron Pero pensé que te estás acostumbrando a que yo... Ay mamá, ya no empieces con cosas Bueno, ya me voy No me vas a ayudar con algo ¿En serio que te tengo que pagar por lo que haces por mí? Mira, ahí encima del mueble hay unas monedas Toma eso y en la cocina hay Una cosa con comida para que comas Música 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 Ay mamá, no seas exagerada Solo quítale un poco lo malo y pues No tienes que estar acostumbrado a comer cualquier cosa Música Música Mi amor, ¿qué tal te fue? ¿Cansado? Cansado, la verdad, pero bien Traigo mucha hambre ¿Hay algo de comer? Mira mi amor, es que estuve toda la mañana limpiando Y pues... No, no, no No pude hacer nada de comer ¿Queríamos algo? Mira, ¿tú crees que el dinero nos sobra o qué? Ya hemos hablado de esto Pero recuerda, esto es yo sin operado Y sigues con eso Ya llevas tres meses Mira, es cierto La casa está limpia Pero la comida es algo primordial No te preocupes Ahorita iré a hacer algo de comer Está bien Ah Y deja de estar llamando a tu mamá Para que te ayude con todo No, no ha venido Tranquila Música Hija Te hablo para decirte que mañana no voy a ir a ayudarte Porque la vecina Me dijo que le quedara a sus dos bichos Y me va a dar un poco de dinerito Vos sabes que yo lo necesito Salud Música 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 Gladys Ya levántate Ya me enteré de lo que hiciste con tu madre Ya sé que a ella la pusiste a hacer todo No amor Yo lo hacía En serio Mira Vengo de visitar a tu mamá Y está muy enferma Me dijo la razón por la cual se enfermó Y es porque te está ayudando A ti Eres una sinvergüenza Si ya lo sabes Para que me reproches Mira Gladys Más allá de reprocharte Solo te quiero hacer ver esto Lo que tú coseches con tus padres en este momento Va a ser lo que tú recibas cuando estés en su lugar Imagínate cuando tú seas como ellos Tú estés a la edad de ella Vas a querer que tus hijos te traten como tú la tratas a ella Mi madre siempre me apoyó Nunca me dejó sola Tienes razón Ahora voy a apoyarla Llévame a su casa La voy a traer para acá Y la voy a cuidar Está bien Gladys Vamos Honra siempre a tus padres Son los seres que te acompañan Desde el primer momento Que llegaste a este mundo Apóyalos Toda la vida 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 Toda la vida